Y son los protocolos establecidos por la Junta Central Electoral, órgano rector de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales en la República Dominicana. Y es que la misma estableció, pues, el protocolo de diferentes aspectos. Entre ellos, uno de los más importantes, y es que, pues, estaremos hablándole de este tema en este preciso momento, sobre el protocolo que establece la Junta Central Electoral, en caso de que los equipos de transmisión fallen durante las elecciones. Luego de que varios partidos de oposición solicitaran a las autoridades la investigación con relación a denuncias de irregularidades de las elecciones municipales que podrían afectar la transmisión de los resultados de ese torneo, la Junta Central Electoral estableció el protocolo a utilizar en caso de que alguno de los equipos de escaneo, digitalización y transmisión de los resultados electorales, EDET, llegue a fallar. De acuerdo a lo establecido en la resolución número 11-2024 o 2024, si al momento de utilizar el equipo informático instalado en el colegio electoral, se presenta algún desperfecto que impida su uso, el técnico del recinto procurará la sustitución de este por uno de los equipos de respaldo disponible. En el recinto o en el que tuviera su poder el supervisor técnico del recinto. La misma señala que, para los casos de los que, por razones de conectividad, se verifique la indisponibilidad de la EDET para transmitir las relaciones de votación desde el colegio, se procederá con la digitación de enlato, la impresión y escaneo de las relaciones de votación a través del equipo multifuncional y la transmisión se realizará en el local de la Junta Central Electoral correspondiente, a cargo de los miembros del colegio electoral, con la presencia de los delegados acreditados ante el colegio electoral que deseen participar. Además, indica que en el caso de la EDET sea completamente, pues, disfuncional y sea imposible realizar alguna de las acciones, incluyendo la imposibilidad de gestionarse un nuevo equipo de respaldo, se procederá al procedimiento excepcional de anotar los resultados en relaciones de votación de contingencia que estarán contenidas dentro del kit electoral. En ese sentido, nosotros estaremos conversando sobre este protocolo establecido por la Junta Central Electoral en la mañana de hoy. Y, pues, le hacemos la pregunta del día, la ponemos en pantalla. Es importantísimo saber qué ustedes opinan al respecto. La pregunta del día es la siguiente. ¿Confía usted en que los protocolos establecidos por la Junta Central Electoral serán efectivos para abordar cualquier falla en los equipos de transmisión y garantizar un proceso electoral justo y transparente? ¿Qué opina usted? ¿Entiende que este protocolo y que los equipos, pues, que se utilicen o cómo se manejaría la Junta en caso de que alguno de los equipos falle garantiza transparencia y que sea justa la manera en que se va a realizar? Vamos a saludar a nuestro compañero Geryan Lantigua, que ya se une al panel. Buenos días, Geryan. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Como siempre, recordarle que el tiempo, señores, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos, Carolina. Geryan, adelante. Bueno, miren, es fácil. Lo que hemos trabajado, déjenme buscar aquí un, bueno, si tienes un lapicero, atención producción, ¿pueden apretar un lapicero? Lo mío no sé dónde lo dejé. Es fácil. Cuando se va a un colegio electoral, los delegados que hacen el conteo de los votos, está el presidente de la mesa, están los delegados, está la policía electoral o la guardia electoral, como usted quiera llamarle, y entonces se hace el conteo las veces que haya que hacerlo. Y ese conteo se hace, miren, por ejemplo, se hace, bueno, pues, Juan Pérez sacó cinco votos, ¿verdad? Juan Pérez sacó cinco votos. Y luego, Manuel Lizardo sacó diez votos. Míralo aquí. Entonces, Manuel, Juan Pérez sacó cinco votos y Manuel Lizardo sacó diez votos. Mírame, por favor, fírmeme aquí el acta. Y vengo yo y firmo, y viene Juan y firma, y todo el que está firma. Entonces, ya eso, eso, incluso se plastifica, y ahora dicen que le van a tomar fotos. Eso es peligroso, lo de la foto. Es peligroso, porque la foto se puede alterar. Y no hay que decir, ¿verdad?, los filtros que utilizamos en las redes sociales. Pero esta no fue la persona que yo conocí. O la herramienta de Photoshop, que usted puede alterar cualquier cosa sin que casi se note. Los que, por ejemplo, manejamos Photoshop, podemos hacer cualquier tipo de modificación de una fotografía y cambiarlo. Pero el documento original no se puede cambiar, porque usted tiene una copia de él. Eso no es tan sencillo. Y yo creo que en este momento las selecciones, que van a ser manuales, porque aquí este país todavía no está preparado para temas digitales, no veo mayores complicaciones con la transparencia. Entiendo que, independientemente de que la transmisión del resultado de un lugar a otro, si da algún tipo de problema es sencillo, solamente hay que buscar el acta original, que va a estar depositado en la Junta Central Electoral, y que incluso no llega sola. Porque cuando un acta sale de un recinto electoral, llámese Colegio Santa Rosa, que es un recinto electoral, y de un colegio electoral, que hay como cuatro colegios dentro del Colegio Santa Rosa, o de ese recinto, sale un acta, esa acta no va sola, la Junta. Esa acta va acompañada por los delegados y protegida por la policía electoral. Y usted se queda ahí hasta que usted la entrega, allá. Por eso ustedes ven que cuando llegó O'Haya, por ejemplo, cuando O'Haya conectaba con San Francisco, llegó O'Haya, y entonces llegaban los delegados de los partidos. Y ya esos delegados firmaron esa acta y dijeron, sí, eso es lo que realmente pasó aquí. Es decir, le dieron aquiescencia a esa acta. De manera que no debe haber problema. Sí, claro, va a aparecer uno que otro, pataleo, el que pierda. Normalmente siempre busca una excusa para no admitir que perdió, salvo algunos demócratas, que dicen, sí, porque ellos tienen los números. Aquí todo el mundo sabe el que ganó y el que perdió. Claro, mañana pudiera haber una diferencia, bueno, el domingo, pudiera haber una diferencia en el sentido de la cantidad de gente que pueda ir a votar, la cantidad de gente que se pueda movilizar a votar. Porque quizás si usted está arriba con un punto y usted no tuvo la capacidad de movilizar el voto para lograr ese punto por encima, entonces usted pierde. Entonces, no le veo mayores complicaciones a esto de la Junta. Aquí, por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macorís, van a, hay 147 mil 163 electores en el municipio, de los cuales nosotros esperamos, de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho desde el año 2002 hasta la fecha, que votaría aproximadamente un 55 por ciento. Y ese 55 por ciento estaría dando aproximadamente 80 mil 993 votos, aproximadamente. Ya veremos si eso sube, si, por ejemplo, aquí puede que vote un 60 por ciento, pero puede que vote un 50, pero puede que vote un 49. Eso va a depender de lo que se dé ese día y en función de ese por ciento, entonces, aquel que consiga el 50 por ciento más un voto, ganó. No estamos diciendo que es la condición natural, ¿verdad? Pero, normalmente, siempre se aspira a tener la mitad de los votos más uno y con eso usted gana. Es decir, que estaríamos hablando de unos 40 mil 500 votos. El que consiga esa cantidad, por lo menos aquí en San Francisco, se convierte en el alcalde. Muy bien, pues, nosotros tenemos que obligatoriamente recordar cuando hablamos de este tema y de... Estamos hablando del protocolo o de lo que se haría o la manera en que se manejaría de pasar algún inconveniente o algún fallo, ya sea con un equipo en un recinto, ya sea que haya un fallo generalizado o que se presente en algunos casos aislados. Recordar hace... Estamos en el 2024, 2020, cuatro años, ya, del proceso electoral suspendido en la República Dominicana, primera vez en la historia, desde que somos un país democrático y sin dictadura. Entonces, ante todo esto, fue un evento histórico nunca antes visto o no visto en la historia democrática de la República Dominicana y es posible que esto, por supuesto, como debe de ser, venga de la mano el proceso electoral actual y los demás con planes de contingencia. Estamos hablando de un evento muy importante en cualquier país en el que se realice el proceso electoral, la elección de las personas que van a representar a los dominicanos en diferentes funciones, en este caso, la alcaldía. Es muy válido, este protocolo se presentó en el día de ayer, se le presentó al país lo que, o la manera en que podría manejarse la Junta Central Electoral en caso de que alguno de los equipos fallen o de que haya cualquier inconveniente en alguno de los recintos. Recordar aquella suspensión histórica y el nivel de controversia que causó por los supuestos fallos que tenían en ese momento los equipos utilizados y todo lo que se dio con los participantes y por supuesto con los partidos que estaban pues a la espera de la elección de sus candidatos fue algo histórico. Nosotros esperamos y entendemos que las condiciones favorables están dadas en este momento a un mayor nivel de preparación y de acondicionamiento en todos los sentidos. La Junta Central Electoral estableció en el día de ayer todo está listo. O sea, nosotros estamos listos para que este domingo se realicen las elecciones en la República Dominicana. Una información importante y es que ya a partir de las ocho la gente esté pendiente porque se estarán pues ofreciendo los primeros boletines o el primer boletín del porcentaje de cómo irá o cómo va cada candidato. La Junta como órgano rector nosotros podríamos esperar una parte del trabajo que le corresponde y es el ambiente idóneo para la realización de este proceso. Sabemos nosotros que lo que se da no solo el día previo sino el mismo día de las elecciones en la República Dominicana es un ambiente muy eufórico y responsable por muchos de los candidatos y actuando hasta de manera ilegal. O sea, la gente que va a asumir funciones públicas actúan de manera ilegal porque incumplen la ley incumplen la ley y ustedes saben a qué me refiero y la Junta en este sentido siempre ha sido muy tímida en nuestro país siempre ha sido muy tímida con lo que tiene que ver con las sanciones con el cumplimiento y el ordenamiento porque ok correcto perfecto tenemos toda la estructura ya establecida bien organizada de lo que va a suceder pero y ese ruido de afuera y ese ruido de afuera que se da de los participantes de los actores de las estrellas de este evento que son tanto los políticos que están participando y la gente que va a votar es importantísimo nosotros poder ver un mayor empoderamiento de este órgano que rige las elecciones en nuestro país ante todo esto finalmente esperar que sí que no haya ningún tipo de inconveniente con estos equipos es la segunda ocasión ya que o la tercera la primera fallida la otra realizada y ahora ya por tercera vez en este proceso de febrero municipal que pues que salga todo de manera correcta y que nosotros el lunes ya podamos decir o establecer quienes son los candidatos ganadores en la república dominicana las alcaldías casi siempre y esto es forma parte de la historia casi siempre el que pierde a nega fraude por ejemplo por ejemplo en el año 2016 el hoy presidente Luis Abinader y el PRM denunciaron fraude y de hecho ni siquiera admitieron nunca la derrota nunca admitieron la derrota y entonces eso es una eso parte incluso hasta de la cultura del folclor de la república dominicana es decir que esperen esperen el lunes algún pataleo de uno que otro perdedor es normal vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero francis rodríguez hola carolina buenos días y amables televidentes agradecido de dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos de inteligencia un pedido que hago cada mañana adelante francis bueno creo que en la etapa que vive la nación dominicana y como hemos ido avanzando conforme a la tecnología y a esa historia de reclamos y de diferencias con respecto a las elecciones en cuatrenios pasados creo que al propio gobierno le debe convenir no permitirse hacer ruidos de igual manera otras organizaciones del sistema político debiéramos de aprovechar para tener un proceso diáfano un proceso sin tormento un proceso sin retraso yo creo que eso debe ser la el norte y el deseo de todos los políticos que estamos en el ruedo entonces la junta central electoral por ley por constitución es la encargada de manejar estos asuntos y a esta entidad que tiene que ver con la transmisión y la tecnología vuelvo y repito de las elecciones darle el voto de confianza y que ese 80% que habían anunciado ya esté el 20% resuelto y que no haya vuelvo y repito tormento no hay necesidad de permitirnos ruidos conforme ha pasado el tiempo y la experiencia política y la experiencia electoral que tenemos y resta solamente decir dominicanos y dominicanas estamos habilitados para votar y en el conglomerado político para votar y ser elegido son compromisarios de que esto salga bien y constitucionalmente no es necesario que usted sea político sino que sea ciudadano dominicano con cédula y habilitado para votar y vamos a votar y que la abstención sea muy poca para que modelemos civismo y sobre todo cumplimiento de nuestro deber y elegir conforme a lo que usted entiende cada oferta o candidato le ofrece no voten por sinvergüenzas no votemos por sinvergüenzas no votemos por quienes no han engañado siempre y eso es lo que yo le exhorto ni por traidores aquellos que que traicionan su ideología traicionan al pueblo entonces en la república dominicana hay ideología no voten por sinvergüenzas ni voten por traidores escasamente pero la hay si la hay y es lo que debemos de incentivar para que la política hay muchos jóvenes participando hay muchos jóvenes como candidatos a regidores y es lo que yo he dicho cuando yo he hablado aquí en el programa sobre municipalidad es instruyendo es dándole mi poco conocimiento para que no caigamos en lo de ayer en lo que es malo y eso yo creo que es la importancia de estos procesos y que salgamos todo airoso que no seamos el asme reír de la región ni del país y eso es lo que se debe de procurar la junta central electoral establece protocolos en caso de los equipos de transmisión fallen durante elecciones y eso es parte de la planificación y de las medidas que deben de tomar para no repetir la historia pero que el tema aquí es es que lo que la junta hace referencia es a la transmisión si si hay cualquier problema en la transmisión luego cuando se junden todas las actas que tú sabes que son físicas y que son rubricadas por cada una de las partes presentes entonces no habría nada que exactamente porque es que hay una rúbrica y hay una quiesencia o no porque tú si quieres no la firmas y si la firma también bajo reserva y entonces usted dice bueno no se pudo transmitir los votos de Jaya por ejemplo pero aquí están las actas vamos a contarla tan sencillo como eso eso es no me parece algo que sea tan importante la transmisión o no me refiero a la junta que hace ese anuncio y figúrate tú que en el transcurso de una transmisión se interrumpe ¿qué piensa la gente? sí pero vamos entonces a decirle no temas si se fue la luz no hay problema vamos a la junta y que nos den copia de cada una de las actas que se depositaron de cada recinto electoral cada recinto electoral tiene un personal de vigilancia de administración primero y después viene la vigilancia cada partido que postula y participa tiene sus equipos de vigilancia que son miles miles y alguna militancia que se queda alrededor de la mesa para estar llevando y trayendo claro es decir que ciertamente el primer eslabón sabemos que tradicionalmente se cumple y es que en presencia de todos claro se rubrica se sella y se firman las actas incluyendo que creo que desde hace un tiempo para acá se le cruza una cinta frente es decir encima de los números para que nadie venga si intentan modificarlo se daña entonces recuerden que en las elecciones de El Salvador y aquí se da también el presidente Nayib Bukele se declaró ganador antes de que dieran el primer boletín dijo ganamos con más del 85% de los votos y ganamos 58 diputados efectivamente si salió ¿sabes por qué? porque cada partido tiene un centro de cómputos y ¿qué es lo que pasa? paralelo que un delegado que está en las guasumas dice ganamos tal mesa con tanto y manda la información al centro de cómputos y se va sumando y luego eso le da un total muy aproximado a la realidad puede ser que un delegado se equivoque exactamente como le llaman el boca de urna es cuando la gente sale de votar pero en el caso del centro de cómputos de los partidos es ya cuando se cuentan y se cierra mira ganamos las guasumas con tanto y se transmita al centro de exactamente incluso se mandan fotografías se hacen anotaciones por eso tú ves cuando usted vaya y vea el conteo usted va a ver que los delegados salen con papelitos donde anotaron los resultados y es lo que ellos mandan a los centros de cómputos por eso los partidos antes del primer boletín saben si ganaron o si perdieron eso no tiene mayores qué aspecto yo citaba antes de tú llegar Francis y es una preocupación muy válida porque lo vivimos todo y sabemos que se da los actores políticos y los actores civiles los que van a ejercer el voto y es el comportamiento ilegal vamos a decir del cumplimiento de la ley de los candidatos los políticos los partidos propiamente de andar en esa búsqueda de llevar personas y de comprar a llevar personas a que voten por su proyecto político a través de los recursos económicos más llano comprándole votos dándole dinero la compra de cédulas o sea esa manipulación que se da para desvear o sencillamente hasta una persona que no va a votar ayer me comentaba alguien yo voy a votar por el que más me dé el que me dé 100 pesos más por eso voto y en una población o una ciudadanía con un nivel de educación y de conciencia y de criterio un tanto o muy poco elevado estos actores aprovechan y son los que lo llevan para que voten por ellos y le dan te voy a explicar qué es lo que pasa como la gente sabe y el rol de la junta eso es que me refiero que en ese sentido no la vemos empoderada nunca pero como la gente sabe y esto no es un secreto para nadie como la gente sabe que hay dinero porque hay dinero de parte y parte todo el que vota dice tú no te vas a quedar con el dinero que te dieron y dame lo mío porque a veces ni siquiera es por el voto a veces que ellos saben por ejemplo cada dirigente tiene una cantidad de dinero para movilizar porque hay gente que tiene que venir por ejemplo tiene que venir de la peña que tiene que votar aquí vamos a suponer en Vista del Valle esa persona hay que movilizarlo y esa persona por ejemplo hay que darle su pasaje y hay que darle su desayuno pero ese es un aspecto pero hay algunos que no están definidos que no van a votar la mayoría de la gente incluso tú ves que hacen unos cinturones alrededor de los colegios electorales y hay gente que va y le cobra todos los partidos y lo mío y esperan a última hora exactamente hasta que ya vean que se ha agotado todo entonces van y votan por el que ellos quieren porque ahí en ese momento nadie sabe por qué no te votó vamos a tener que usar como método como método didáctico esa experiencia para ir rompiendo y ahí y sobre todo hacerle la comparación tú recuerdas cuando tú vendiste tu voto por fulano tú lo recuerdas no hombre no mira te valió solamente y votan por quien ellos quieren pero espérate después se ríen de ti te lo dicen en la cara pero precisamente pero te voté en contra pero lo que yo te digo que debemos usarlo ahora a futuro tú recuerdas cuando tú vendiste tu voto ciudadano tú recuerdas quien salió por la compra de tu voto y tú has recordado y ha vivido lo que es ese caballero o esa desama desama